de que él esté relacionado al bajo mundo, porque cuando dicen caliente se referían a las personas que lo frecuentan. Bueno, relacionado a esta pregunta, nos vamos a centrar ahora mismo en lo que ocurrió en el lugar. Pero no lo descartan, que podría tener vínculos. No vamos a descartar nada, nada en estos momentos. Al lugar ayer llegaron unas personas y cuando mencionaban el nombre del cano, se mostraban molestas, que no era el administrador, que él no tenía nada que ver, al contrario a lo que dicen los documentos. ¿Esas personas también van a ser citadas, ya que allí se presentaron como dueños de ese negocio? Bueno, se van a asistir todas y cada una de las personas que estuvieron presentes en la noche del incidente y todas las personas, ¿verdad?, que en una manera u otra indicaron que son dueñas de este establecimiento. Además de la guagua, ¿qué otro vehículo ocuparon y qué adicional? Se fueron ocupados cuatro vehículos. En el día de hoy se ocupó otro vehículo que se encontraba bastante retirado. La información que tenemos es que era el vehículo alquilado por la persona fallecida. ¿El militar? Eso es correcto. ¿Ya se puede identificar?